Hola, hola Ay Como que me da flojera, ¿no? Pero estoy impresionada Nada de flojera Conmigo todo es Así Fuerte Seguro Seguridad Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Es la Santísima De Denver, Colorado La Santísima de Santas de Denver, Colorado Este video lo estoy haciendo Para agradecerles Esos comentarios tan bonitos Tan bellos Tan positivos que me están dejando Se los agradezco de todo corazón Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por el El soporte a este Nuevo canal que estoy empezando otra vez Pues ya tiene algunos meses Pero como se pueden dar cuenta Ha estado subiendo en suscriptores Muy poquito Pero lo prefiero en esta manera Despacito, despacito Pasito, pasito, pero seguro ¿No? Despacito llegamos más lejos Y No me quejo ya de los canales que me han quitado antes Pues porque todo pasa por algo Ok De veras Muchísimas gracias a todos ustedes Por tomarse el tiempo de ver los videos Y Por dejar esos comentarios Casi nunca he sido fan De tener los comentarios abiertos En mis canales Porque Como todos ustedes saben Hay mucha gente Muy abusiva Y respetuosa Corrientes Que hasta si por estar haciendo Este video que estoy haciendo Van a dejar Comentarios Negativos Pero ¿Por qué pasa esto? Porque Primero que nada Lo que escriben Lo que sale de su De su sentir De su pecho De su estomago De su mente Es veneno Es veneno Y pues No pueden Soltar Alguna opinión agradable No pueden hacerte Un comentario positivo No No están No están Capacitados Para Expresar Cosas bonitas Cosas positivas Cosas agradables A nadie A nadie Aún aquellas personas Que se dicen Que son De tales o cuales Religiones Hasta de ese tipo De personas Yo he recibido Muchísimos ataques Y que se atreven A dejarme mensajes Directamente En mi whatsapp Me dicen Y me insultan De cosas bien feo Bueno Lo que voy a hacer Y que no les extrañe Lo que voy a hacer De hoy en adelante Va a ser Voy a Voy a tener Los comentarios Abiertos Hasta que Y pongo un paréntesis Ahí Yo nunca le he faltado El respeto A nadie Nunca he atacado A nadie Nada Lo que Lo único Que yo he hecho Es Denunciar A las personas Que se hacen pasar Por mi Estuve revisando Facebook Hace días Y me detuve A ver Y a observar Cada cosa Que Que hay ahí He visto Canales De Facebook Páginas De Facebook Que tienen Por nombres Yo soy La Santísima Otro Que se llama La Santísima De Santas Otro Que se llama La Santísima De Santas La Bruja Profesional Hay Otro Que se llama La Santísima De Santas La Bruja Más Poderosa Vete Tú A creer Yo jamás Nunca he dicho Ni me creo Ni yo Yo me considero Una persona Una señora Humilde No soy presumida Ni nada de eso Si a ustedes Les gusta Estos videos Les gustan Las magias Pues muchísimas Gracias Esto es una forma De Vamos a decirlo Entre comillas De entretenimiento Pero a la vez Una Es algo firme Algo 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 que es real Algo que existe Entonces No vamos a A decir No, no, no Pero como Que esto Por acá Que no vamos a escandalizar No Para que Bueno No me quisiera Extender tanto En este video De Primero que nada De agradecimiento Pero Como les estoy diciendo Nunca he atacado A nadie No me gusta No me gusta Andar en chismes Ni en chismes Ni 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 chifletas Con nadie Los que me conocen Ya de años Saben 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 Con imágenes Que yo recibí Decidí ya No hacer videos Mostrándome Ya hace años De esto Y ahorita Pues realmente Estoy pensando Ya en A ver si me animo A enseñar mi jeta Arrugada Chorida Que tengo Para ver si así Dejan de estarse Inventando La Santísima de Santas Por aquí La Santísima de Santas Por allá O sea O sea Si ahora Todo el mundo Quiere ser como yo Y no es de ahorita Es De años ya Es años y años Que tengo esta lucha Y A mi se me hace Muy No se Hay veces Que me siento Como que Como que me atacan Precisamente a mi Si habemos Muchísimos Muchísimos Brujos En En internet Hay muchísimos Brujos Y brujas Buenos Y hay otros Que Que no son tan buenos Y hay otros Que se dicen Que son los Los brujos Maravillosos Del mundo entero Y realmente Esos son los que no No se ni porque Se ponen A decir brujos La palabra Brujo Es O bruja Es una palabra Grande Que no todo mundo La puede vestir Que no todo mundo La puede cargar Para ser un brujo Tienes que tener Muchísimas Cualidades Ni de donde Ni de donde se inventan Tanta cosa Ok Lo que yo voy a hacer Voy a Como les estoy diciendo Voy a dejar chance De dejar los comentarios Abiertos Hasta Pongo un paréntesis Aquí Persona Que me deje Embarrado Aquí en los comentarios Su caca Y su veneno Los voy a publicar Con todo Y sus E-mails Y háganle Como quieran Ya Ya basta Ya estuvo Ya estuvo bueno Inclusive En todos los canales Habidos Y por haber En 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 este mundo En esta red social En youtube Ahí dice Sin que tú lo pongas Ahí dice Que guardes el respeto En los comentarios De los unos A los otros ¿No? Entonces Como decía El refrán Del Benito Juárez El El derecho Al respeto ajeno Pues es la paz Entonces Hay que respetar Hay que respetar Ustedes no me conocen Piensan que soy Una persona abusiva Mala Sangrona Eh Prepotente Abusiva Y no tengo Nada No tengo Ninguna De todas Esas Idioteces Que ustedes Me dicen Por lo cual Me odian Tanto Pero bueno Yo no soy Monedita de oro Para caerle bien A todos Así es de que O se guardan Sus comentarios Ofensivos Para ustedes Mismos O para que Tengas más Cerquitas Ahí Pero no te Vengas a Desquitar Con mi teléfono A los comentarios En mi teléfono Porque Vas a ser Publicado Y expuesto Junto Con todo Tu email Y todos Tus seguidores Por consecuente ¿No? Entonces Eso es lo que Vas a hacer Porque hay muchas Personas Que a escondidas En sus cuartos En el baño Donde sea Se ponen a ver Canales de brujería Y empiezan a dejar A escondidas Hacen esto Y empiezan a dejar Comentarios Entonces A este tipo De personas Y a cualquier Otra persona Van a ser Expuestos En mis videos Los voy a publicar Sus nombres O a como te pongas En tu canal O a como te pongas En tu email Yo los voy a publicar Porque si yo No te ataco A ti Si yo no te ofendo A ti Si yo no te dejo Ningún comentario En tu canal Entonces No lo hagas Conmigo Y no lo hagas Con nadie Porque eso No es bueno Vamos a tratar Yo quisiera Deseo Anhelo Tratar de componer El mundo Tratar de componer Las actitudes De las personas A que sean positivas A dejarte una palabra Agradable A darte una sonrisa A darte una palabra De aliento Una palabra De consuelo Pero mas sin embargo Pues no pueden No saben Como Porque tienen Su corazón Lleno De No se que Bueno Ya saben Ustedes Ustedes Llenan los corazones Y ya ustedes Sabran como los llenan Verdad Pero No se vale Y no solamente Estoy hablando Por mi Me tomo el derecho Y la facultad De hablar Por otros brujos Y brujas Que Reciben Cada insulto Recibimos Cada insulto Que no nos merecemos En serio No nos merecemos Que nos insulten No nos merecemos Que nos deseen La muerte No nos No nos merecemos Que nos desees Que me pudra Que me queme Que se mueran Mis hijos Que O sea No se ni que Lo que sienten Ustedes En su corazón Es que es Lo que Lo que sueltan Lo que embarran Lo que ensucian Con todos los Malos comentarios Que dejan aquí Este video Lo estoy haciendo Para agradecer A todos ustedes Que me están dejando Comentarios Tan bonitos Tan agradables Ya ves Que les cuesta No cuesta Nada Como yo les digo Pórtense bien Pórtense bien Portarse bien No cuesta nada Más en estos tiempos Ahorita Que estamos pasando Por momentos Y situación Por esta situación Tan difícil Que estamos viviendo A nivel mundial Aunque Aunque hubiera Este tipo de situación O aunque fuera Una guerra O aunque fuera X Lo que fuera Tratemos Señores y señoras Jóvenes De Guardarnos De tragarnos El veneno Bueno Ustedes Guárdense Y tráguense Su veneno Tírenlo Limpien sus corazones Limpien sus sentimientos Limpien su alma Y les aseguro 100% Que van a vivir mejor Se van a sentir mejor Hasta van a dormir Dormir mejor Pero cuando tú vienes a Exclusivamente a mi canal A dejarme esos comentarios Que me dejaban antes O que todavía Como cierro los comentarios En youtube Yo leo comentarios ofensivos Todos los días A lo largo del día Todos los días Eso Pero oíganme Es de Es muy antigua esta profesión Como la prostitución Como la prostitución Es una profesión Muy antigua también Que también les molesta Pero cada quien sabe sus cosas En ese sentido Porque las hace Yo hago esto Sea bueno O sea malo Para poderlos ayudar Por esa razón Por esa razón A tales y cuándo A tales y cuáles horas Y eso lo hago Con cada uno Sin excepción De los trabajos Que yo les hago A ustedes Con cada uno De los trabajos Yo tengo que cuidar De que mi altar No se queme Y por consecuente Se me llegue a quemar Aquí En su humilde casa Verdad Entonces Eso es lo que Lo que vamos a hacer Este canal Quiero que sea Si es de magia negra Va a ser Se va a hacer La magia negra Y se va a actuar Y se va a trabajar En tal o cual trabajo De magia negra En En el rango que sea Como debe de ser Pero no por Pero no por lo cual Porque yo aventé Una mala palabra En este o en aquel video De magia negra O en X video Ya quiere decir Que yo soy una persona Nata Corriente Sin educación Gracias A mis padres Que me dieron Un poquito De educación Con sus pobrezas Y con todo eso Pero trataron De educar A sus hijos Dentro del alcance De sus De su economía De ellos Bueno Me agrada Muchísimo Que estén Dejando Estos comentarios Tan bonitos Y déjenme Y déjenme decirles De que No todos los comentarios A través de todos Los canales Que he tenido Han sido Malos Y los que han sido Malos Han sido eso Malos O sea En toda la extensión De la palabra Malos Me han dicho Unas cosas Que me dejan Hasta temblando Y castañando Dientes Como hasta casi Como por un mes De tan abusivos Que son Pero Puedo decirles Honestamente Que Que un 25% De los comentarios Son desagradables Malos Ofensivos Y el 75% Son comentarios Muy buenos Muy positivos A personas Que les gustan Los videos Que les gustan Estos trabajos Que anhela Que se imaginan Que se figuran Que desearían Tener Los recursos Para mandarse A hacer un trabajo De verdadera magia Como la que se practica Aquí en este altar No me extiendo Mucho en el altar Porque hay trabajos Allá Y hay trabajos A este otro lado Por eso me estoy Enfocando aquí Precisamente Entonces Como se pueden Dar cuenta Ahí Pues ahí Tiene su tequilita Hay un trabajito Ahí Que no tiene foto Ni tiene nombre El de la tapa verde Tengo esa botella Con extracto De Creo que es De geranio No recuerdo Para hacer un perfume Que ya tiene años Tengo la tacita De café Tengo el tequila Acá Al otro lado Tengo una gran Copa Con agua Bueno Esta santa muerte Que tiene los niños Ahí Me fascina Me encanta Muy Muy milagrosa Y muy poderosa Esta santa muerte Pequeñita Así como la tengo Así como me la conseguí Muy buena Lo digo Porque he hecho Algunos trabajos Con ella Y es reciente No la tenía Pero he hecho Dos Tres trabajos Con esta santa muerte Y créanmelo Que a las personas Les han Dado resultado Créanlo Bueno Muchas gracias Por sus Comentarios Tan Tan preciosos Un saludo A todos ustedes Un abrazo A la distancia Cuídense mucho No salgan afuera Si no tienen que salir Para ti Si eres un joven O eres una jovencita Quédate en tu casa No traigas visitas Que no tienes que traernos Estamos en tiempos Para socializar Ahorita Si te dicen tus padres No quiero que me traigas A nadie ahorita Que mira No los lleves Hay que usar la obediencia En estos tiempos Porque es por nuestro propio bien Y es por tu propio bien Que es lo que hacen los jóvenes Ahorita en este tiempo de pandemia Dicen Ah es que como estaban diciendo En la noticia De que los jóvenes No los ataca eso Entonces Son precisamente Los jóvenes Quienes Desparraman el virus Porque van y se contagian Y no saben a donde Y para cuando ya comienzan A sentir los síntomas Porque también se enferman Así como lo escuchas También se enferman Yo he conocido dos Que tres jóvenes Que uno de ellos murió Ah pero se sintió Superman y superhéroe De que a él Esa cochinada No le llegaba Pues le llegó Y de pilón Contagió a sus padres Ancianos Eso es lo peor Pero Esos son los Los resultados De la desobediencia Ya ahorita en estos tiempos Es como No sé si No sé si Podría compararse Con Con el SIDA Con esta enfermedad De que Las personas Antes no se sabía Cómo cuidarse De esta enfermedad Pero Ahora las personas Sabemos El SIDA No te contagia Porque respires O porque Vayas allá afuera O porque le des Un abrazo A alguien Pero este virus Si te contagia Por eso Hasta porque Respires Porque hables Por pasar cerca De alguien Por dejar Tu vao O tu aliento Apestoso Por allá O por acá Donde no debes Vas haciendo Un desparramadero De este virus Muchos de ustedes Dicen Ay pero es que Esos son mentiras Esos son inventos Eso es algo Que no existe Cada quien Puede pensar Libremente Como quiera La persona Que piensa En esta manera Es porque No le ha llegado Al cuero No le ha llegado Al pelo No le ha llegado A las uñas No le ha llegado Allá con la vecina Pero de que llega Llega Si no No nos cuidamos Especialmente A los jóvenes No salgan Que están aburridos Que miren Hay miles de cosas Que hacer Dentro de la casa Sabes Quienes son Las personas Que están aburridas En estos tiempos De pandemia Esas pobres personas Que están en las fronteras Allá Que hicieron Las caravanas Esos son los que Están aburridos Y preocupados Y sufriendo Asustados Y aburridos ¿Por qué? Porque tienen Un campito Un pedacito De tierra Nada más Y ahí nomás Se tienen que estar Sin hacer nada Sin irse a lavar Sin cocinar Sin poderse bañar A gusto Ni siquiera Sin poderse acostar Un rato a gusto Y tirarse un pedo Ahí bien a gusto Como decía Mi mamá ¿No? Entonces Esas son las personas Esas son las personas Que pienso yo Que están aburridas Pero fíjense El aburrimiento Están aburridas Están asustados No tienen No tienen Pa' donde ver Ni pa' donde jalar Ni pa' donde correr Así es de que Tú tienes Todo Tienes un cuarto Tienes una cama Tienes una casa Tienes comida Tienes Todo lo necesario Que se necesita Para poder Sobrevivir En estos tiempos Y en el tiempo que sea Si no somos ricos De todas maneras Y si somos ricos De todas maneras Hay que cuidarnos Hay que cuidar A los demás Hay que cuidarnos Nosotros mismos Entonces Ahí me disculparán Que les esté haciendo Estos tipos de comentarios Pero muchas veces Es necesario Es muy necesario Aquí en mi casa Aquí yo tengo Familia Aquí en mi casa Yo les digo No me traigas a nadie No vayas a desparramarte Por a donde vas Exactamente Lo que vas a traer Y vuelta pa' atrás Y cuando salgas afuera La máscara Y los guantes Cuando llegues De donde llegues Vas a Vas a entrar Ahí en la entrada De la puerta Ahí hay toallitas Desinfectantes Ahí hay spray Desinfectante Ahí hay una toalla Con cloro En el piso Para que llegue Y talle los zapatos Ahí O sea Bastante cuidado Especialmente Para mi Que yo voy a Soy Ya casi 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 soy Persona de la tercera edad No ya 60 años No es fácil No es fácil Por eso ya me duelen Todos los huesitos Por eso ya ando Con achaques Y todas esas cosas Pero eso no quiere decir Que esté inhabilitada Mentalmente El que me duela algo No quiere decir Que estoy sin energías O que estoy toda Debilucha O guanga O por aquí O por acá O por allá Porque se imaginan Cada cosa Ok Yo los dejo Pórtense bien No desparramen el virus No lo traigas a tu casa Y no lo lleves A otras partes Si lo tienes Pues cuídate muchísimo Trata de estar Calmado Tranquilo Y tomándote Tus tecitos O tus medicinas O cualquier cosa Cuídense muchísimo Créanmelo Se los digo Sinceramente De todo corazón Ok Voy a llorar Ya me voy a despedir Porque ya Hice muy largo el video La Santísima de Santas De Denver, Colorado Muchas gracias A todas estas personas Preciosas Bellísimas Que me están dejando Estos comentarios Tan agradables Tan positivos Y a los que Deseen dejar Un comentario Tira cagada Tira veneno Ya saben A lo que se van a exponer La Santísima de Santas De Denver, Colorado 720 725 89 71 Hasta la vista Babys Otro